¿Por qué Internet es distinta para las mujeres? Para mí, Internet es distinta para las mujeres. Entonces, cambiando la pregunta en una afirmación, si Internet todavía es distinta para las mujeres, esa es la razón por la cual todavía hay muchas cosas por hacer. Porque todavía sigue habiendo también diferencias de poder en el mundo digital. Cuando escribí el libro, una de las primeras diferencias que encontré en ese sentido es que la infraestructura, la parte material, la base de Internet, todavía está dominada por hombres. La mayoría son ingenieros y son técnicos hombres que toman las decisiones por las cuales nosotros usamos nuestros aparatos todos los días. También hay muchos más programadores que programadoras y en los puestos altos de las empresas de tecnología, todavía la mayoría son hombres. Esto es en el poder, en quienes controlan Internet todavía, y se ve en los foros de debate de Internet, en los foros de gobernanza, que hay activismo de mujeres, pero todavía algunas decisiones pasan y la mayoría de las decisiones pasan por los hombres. Después, en el día a día, sigue habiendo una gran diferencia cuando una mujer opina en Internet y cuando un hombre opina en Internet. Esa diferencia que la vemos en el día a día, las mujeres no podemos opinar porque siempre hay un ataque personal, es muy importante. Es más, ahora además de los ataques personales, se supone que no se pueden decir cosas correctas en Internet. Y esta tiranía de la ironía, esta tiranía de que todo tiene que ser gracioso y no se pueden decir cosas serias, también nos involucra. Y me parece muy importante no caer en la trampa de que solamente podemos usar Internet para mostrarnos, también podemos usar Internet para pensar, también podemos usar Internet para decir, pero para eso es necesario ocupar los lugares también en Internet, ocuparlos con nuestra palabra, ocuparlos con nuestras opiniones, ocuparlos si queremos también con diversión o con un chiste y poner límites, de la misma forma que ponemos límites en la vida cotidiana cuando no estamos de acuerdo con algo, no temer a esa idea de que no hay que meterse o no hay que responder frente a quienes nos atacan en Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!